¡Déjame en paz! Camina sin rechistar. Cierra el pico. Te voy a rajar. ¡Aparta esas manos! Deja de sacarle el dinero a la gente y luego ya veremos. Me informaré a Keylog del grave error que acabas de cometer. No tendrás tiempo de pedir auxilio, ni menos de visitar a Keylog. Tú y yo tenemos que hablar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No se rica el control! ¡Frena! ¡Hup! ¡Venga! ¡Eso es! Deseábamos verlo entre rejas. Muchas gracias. ¡AstraZalí! ¡Alright! ¡Ah! Aunque esté aquí, soy capaz de acabar contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!